Hola muy buena gente, soy Walvechade chavales y estamos en un nuevo vídeo de FIFA Mobile 19 Hoy volvemos con la miniserie de Pack Open Minx de suscriptores chicos Porque hoy toca abrir pack gordo de gemas, 25.000 gemas de los Tots de la Bundesliga El otro día abrimos pues uno de los Tots de la Liga Hoy vamos a abrir de los Tots de la Bundesliga el día, no sé si cuando estéis viendo este vídeo ya habrá salido o no En el día que salen los Tots de la Liga 1 chicos, los Tots de la Liga francesa Que ya han salido pues en consola anunciados hace apenas unos minutos cuando ya estoy grabando este vídeo ¡Pum! Os lo pongo por pantalla chicos para que veáis los jugadores La verdad me sorprende muchísimo que Neymar tenga mucha más media, bueno mucha más no, pero más media Que Mbappé, Mbappé, mejor jugador de la Liga francesa, se ha llevado el premio, creo que se ha llevado otros dos premios Ha luchado por el Balón de Oro con todo el poderoso Messi, contra todo el poderoso Messi Es que no entiendo nada, Neymar es la puerta del juego, es la única explicación Solo ha jugado la mitad de temporada, 17 partidos Por lo demás chicos, hemos acertado muchísimo, muchísimo Excepto Berratti y Diego Silva que finalmente yo los descarté y lo dije Que podían salir Los demás, creo que los he acertado absolutamente todos Ya sea suplentes o titulares, ¿vale? Luego, tengo la duda, yo aposté por Cavani Como 95 del torneo, pero puede ser que caiga Thiago Silva Bueno chicos, obviando esto, lo veremos después, seguramente mañana haremos el directo Muchas gracias sobre todo a Nicolás de Argentina que nos ha dejado su cuenta Ahora miraremos que equipito tiene Y un saludo muy fuerte también desde aquí, desde el canal para su hijo Y como siempre chicos, los vídeos de FIFA Mobile aquí en el canal patrocinados Por nuestros super amigos de OneFootball La aplicación totalmente gratuita para ellos y para Android Seguramente ya lo sabéis Pero si no lo sabéis, tenéis todas las noticias del mundo del fútbol ahí al momento En el móvil con notificaciones Bajarosla abajo en la descripción Tenéis el enlace si alguien aún no la tiene Recomendación, 100% Francisco, así que un saludo para los dos chicos, muchas gracias Vamos a ver que equipito tiene Tiene 102 de medio, vamos a ver que tiene por aquí Tiene dos alineaciones Tiene compleja Hazard, bueno Yo creo que aquí podrá mejorar algo después de los tos Tiene 47 millones Está usando a Neuer, Delaney, Naigolan, Eggestein, Urbana, Kanji, Alaba, Kimmich Bueno, se nota que le gusta la bundes Full bundes, no está nada mal Bueno, no, Naigolan aparece por ahí Pero bueno Mucho alemán chicos Esta es la alineación del torneo que tenía de la semana pasada Bueno, pues nada Nos ha dicho que abramos pack de 25.000 gemas Y también que intentemos sacar a Royce MCO Chicos, para mí uno de los mejores MCOs del juego Bajo estadísticas me gustaría también probarlo Pero bueno, vamos a la tienda Tots de la Bundesliga Chicos, Tots de la Bundesliga Y, 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 donde están, donde están Vale, vamos a ir aquí 25.000 gemas Chicos, 11 paquetes Pueden salir jugadores perfectamente también en los paquetes Hay poca posibilidad Ya visteis en el otro día que no salió ninguno Y en el extra, en el paquete número 11 Nos aseguran un élite de 85 de media hacia arriba Espero que salga algo tocho O al menos que valga, eh, algo en el mercado Así que desearme suerte No para mí, sino para el bueno de Nico Eh, a ver si le sacamos alguna cosita 27.000 gemas 25 ya que se van Dirección EA Sports Y empezamos el pack opening Chicos Se viene Vamos a ver si tenemos algo de suerte o no Voy a ir dándole aquí un poquito Vale, 20 puntos Energía del tot Y atención Fragmento de Kimmich Que tiene 20 Bueno 20 puntitos No está mal Nos podían dar un poco más, la verdad 20 un poco pobre Segundo paquetito Otra vez 20 25 Y... Brand Brand, 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 brand Bueno Aquí no nos salen jugadores Y mira que hay un tanto por ciento 9,9% según los sobres No sé si... Si es muy difícil que salga o qué Pero bueno Abrimos Sobrecito Punto de los tots 25 18 Puntos Madre mía Se vino el robo 5 puntos para Hubbers La verdad es que tengo yo ya Mil y pico puntos De estos De los tots Que nos sobran Habrá que ver si sacamos Refuerzos O sacamos algo de monedas Para intentar Al final de los tots Intentar Ya os dije que si sacáis todas las monedas Os lleváis casi a 16 millones De monedas El mercado se supone que tiene que pegar algún tipo de bajón No creo que sea muy fuerte tampoco el bajón Bajo mi punto de vista Pero bueno Saldrán muchos jugadores de golpe Y jugadores muy interesantes también de golpe Habrá que ver como evolucionan los precios En los primeros días Vale 25 puntitos 18 Nos están dando muy pocos puntos De momento eh La media por debajo de 20 Y Halstenberg Halstenberg Bueno De momento tampoco nos dan fragmentos de los tochos Ni de Royce Que son los que necesitamos Punto de los tots Energía Y aquí hay jugador Chicos Aquí hay jugador Por fin hay jugador Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Si es uno de los tochos De los que vale pasta ¡Oh! ¡Oh! ¡Jobich! ¡Un titular! ¡Un titular! ¡Se vino chicos! ¡Se vino! Para quien decía Que no le daba suerte A mis suscriptores ¡Jobich! 96 de media chicos Un titular Me la he sacado Madre mía Nicolás Madre mía Nicolás Madre mía Nicolás Me la he sacado Un Jobich Fichado ya Por el Real Madrid Que se va directamente A Argentina Madre mía Ya no Ya está Ya hemos gastado Toda la suerte O sea Mira que podían salir jugadores Pero ha salido Jobich Este Jobich Seguro que está Chetado Me cago en todo lo que se menea ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh mamá! ¡Oh mamá! ¡Oh mamá! ¡Oh mamá! ¡Oh! 5 de pierna mala Tiene refuerzo Leyenda Se vino Se vino este hombre Madre mía Madre mía 124 Tiene que ir muy bien El de Pascua Ya es uno de los jugadores Que siempre decimos Que está bastante chetado Pues se vino Chicos Con toda la suertada Con toda la suertada Se vino Madre mía Nico Ya puedes estar contento Si sacamos otro ya Esto es la leche 30 Ahora sí Sancho Bueno venga Vamos Vamos Cogemos ritmo Que queremos Intentar sacar a Royce También Aquí no hay jugador 30 15 Vaya robo Tío Costa La media de energía Muy baja Muy baja En este pack Mega pack 40 1499 Espero que nos llegue Para sacar Yo creo que sí Kostic Bueno es que Un jugador asegurado En el paquete Número 11 Espero que sea también Un poco Más de 80 Y Un poquito Bueno 25 25 Brand De momento Fragmentos de De Royce también Pero bueno es que Ya he sacado un 96 He sacado un puto 96 Jovic Un titular de los mejores También De la bundes Madre mía Chicos Oh Mama Oh Mama Oh Mama Bueno pues Vamos con el jugador Asegurado Chicos Ya hemos acabado Jovic Pero Vamos a ver si sacamos a uno Que valga Pasa también Uy Un 90 Podría estar Mucho peor Lástima En la posición SD Que le resta Seguramente Valor En el mercado Bueno No está nada mal Chicos No está nada mal Aquí está Cruiser El reserva Del Verdebre Me iba a decir Vosburgo Bueno 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 Le puede servir Para alguna cosita El que usa bundes Bueno Sacar algunas Moneditas En el mercado Bueno Vamos a Empezar a canjear Aquí Energía Saco A ver si Nos llega Para sacar a Royce Eh Os dejo Un poquito No lo voy a Enseñar todo en el vídeo Voy a hacer aquí Un pequeño corte Pero para que veáis Un poco la media Como andan por ahí 27 28 Entonces Estemos por encima De 25 Yo creo que vamos bien Por eso yo Creo bajo mi experiencia De todos los que he abierto Que he abierto ya bastantes Que es mejor Mucho mejor El canje de los 100 Vale Para que veáis Todos por encima de 25 Normalmente el otro Es casi siempre Dos puntitos Vale Bueno chicos Pues yo creo Que ya estamos ya Uy Nos hemos quedado Un punto Madre mía Vamos a sacar ya a Royce Y nos sobrarán Bueno Le sobrarán a Nico Eh 600 Buenos puntos De energía Para cualquier Otra cosa Así que Chicos Jovic Y Atención Marco Royce A ver si nos sale Un épico Ya sería El Megapack Opening Del año De los suscriptores Ya sería la hostia Sacarlo ahí Con la animación No creo que Que pase No Pero bueno Se viene General máximo 26 puntos De los Tots Y Ahí está Marco Royce En la versión normal Bueno chicos 97 y media También con estadísticas Realmente Brutales Como MCO El refuerzo De regate 4 de pierna Mala La verdad Es que Esta carta Tiene muy buena Pinta Muy buena Pinta Bueno chicos Pues hasta aquí El vídeo de hoy Así que darían Jovic y Royce En la alineación De Nico Supongo que Tiene que subirle También ahí Un poco Los refuerzos Pero espero Que os haya gustado Hemos sacado Un Jovic Espectacular El pack Opring De los suscriptores Pero sacar Continuar sacando Cosas buenas Para todos vosotros Que me dejan la cuenta Hay mucha más gente Que me ha pedido la cuenta Así que seguiremos Haciendo durante estos días Nuevos packs Y mañana Seguramente Directo Pues analizando Todos los Tots De la League One Y del resto del mundo Argentinos Y de otras series De Latinoamérica Chicos Hasta aquí El vídeo Espero que me hacéis Un buen like Nos vemos con más FIFA Morel Aquí en el canal De Vuelveche Suscribiros Si no lo estáis Chao Chao Chau